Repito, ya de eso lo habíamos hablado, lo habíamos coordinado con los jugadores y con los clubes. La verdad, es importante ganar tiempo, ganar espacio. Y si teníamos este espacio para trabajar con jugadores como Diz o con Navarro, pues habría que hacerlo. La verdad, es importante, es parte del proceso. A ver, la gente tal vez siente y piensa que la prueba, obviamente la prueba final debe ser un partido. Pero nosotros valoramos muchas cosas también. Tal vez ellos no pudieron meterse ahora para estos dos juegos, pero vimos cosas positivas, importantes de ellos. Y ya entendemos que ellos en cualquier momento pueden integrarse fácilmente al grupo en el futuro.